Las lenguas indígenas de seña costarricense Lesco y las criollas limonenses encontraron un espacio para su rescate y divulgación en la celebración de la Semana Lingüística de la UCR. Este año el enfoque fue presente y futuro de las lenguas de Costa Rica. En el acto de inauguración se contó con la presencia del doctor Miguel Ángel Quesada Pacheco, connotado lingüista costarricense, a quien se le dedicó este año la Semana Lingüística por su gran aporte al estudio del español de Costa Rica y las lenguas indoamericanas como buruca, huetar, nove, paya y muisca. La forma de pensar de un pueblo es irrepetible, cada pueblo tiene su manera de pensar, cada pueblo tiene su manera de expresar lo que piensa, su manera de ver el mundo y por lo tanto dejar que esto se pase, se pierda, eso es una calamidad histórica y también internacional porque esto desgraciadamente sucede en todos lados. El lingüista en ese sentido está llamado a ser una especie como dije antes de apóstol. La semana se celebró del 7 al 11 de septiembre con el objetivo de rescatar la lengua como patrimonio cultural. La actividad fue abierta al público y constituyó un espacio para compartir y debatir sobre el futuro de las lenguas en nuestro país. Este año se realizaron talleres para aprender a hablar lenguas costarricenses, conferencias sobre lenguas indígenas, criollo limonense y la lengua de señas costarricense. Además se contó con la presencia de investigadores y lingüistas internacionales como la doctora Anita Herzfeld, autora del primer estudio completo de la gramática del criollo limonense publicado en Costa Rica, y el doctor José Antonio Flores Farfán, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de México. Que queríamos concentrarnos en lo que podríamos llamar las lenguas originarias, verdad, o más afianzadas o que se consideran más patrimoniales, etcétera. Entonces, además de esas conferencias sobre diferentes temas, va a haber talleres también para aprender a presentarse y a saludar en Bribri, en Boruca y en criollo limonense esta vez. La Semana de la Diversidad Lingüística se realiza cada dos años y es parte de las iniciativas de la UCR por revitalizar, recuperar y poner en valor la herencia lingüística nacional y cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social y el Decanato de Letras. Una acción de investigación más de la UCR en esta oportunidad en el campo de las letras, que ha aportado grandes logros al desarrollo y la historia de la lingüística de nuestro país.